Hoy, te lo cuento en un flash. Esta nueva historia se centra en un estadounidense, Don Cobbs, un destacado practicante de espionaje industrial que en lugar de irrumpir en cajas fuertes, se infiltran los sueños de otras personas. Las personas como él son conocidas como extractores y llevan dispositivos llamados tótems para recordarse si están conscientes o inconscientes y con esa sensación de caída que los despertará. Cobb trabaja con su genial asistente Arthur en misiones de alto nivel para clientes ricos, pero debido a que es sospechoso de matar a su esposa, Cobb no puede regresar a Estados Unidos para ver a sus hijos. Él, de hecho, lo ha dejado aislada en un limbo de sueños lejanos, que no de forma antinatural lo ha dejado plagado de culpa. Cuando un financiero japonés, Saito, que le ofrece a Don poder volver a su vida si realiza un trabajo especial, le asigna a Cobb una tarea y promete ser el último trabajo que asuma, el que le permitirá liberarse y cambiar su vida. La misión, sin embargo, implica algo más que extracción, requiere inicio, entrar en un sueño e implementar una nueva idea o impulso. Saito quiere que Don haga lo imposible. En lugar de robar una idea, quiere que Don plante una. Una idea que hará que la marca Robert Fisher rompa la corporación multimillonaria de su padre por razones emocionales. El objetivo del ejercicio es el magnate de negocios Fisher, el heredero de un imperio industrial, debe ser persuadido para romper el vasto conglomerado de su padre moribundo por el bien de la paz global. Pero esto solo puede hacerse mediante el peligroso proceso de penetrar varios niveles de conciencia. Y Cobb debe llevar a algunos especialistas en el viaje interior. Mientras tanto, te encuentras con los otros miembros del equipo, Arthur, el hombre de Dom, Amys, el falsificador, Yusuf, el químico y el suegro de Dom, quien no está en el equipo y es el profesor que le enseñó a Dom a compartir sueños. La difunta esposa de Dom, Mal, atormenta su propio mundo de sueños como una especie de matajario, con la intención de meterse en su mente si no está reclamando su propia vida. Él no deja hablar de esto, pero la nueva arquitecta de Dom, Ariadne, se da cuenta de lo peligroso que es compartir los sueños con Dom. El trabajo presenta una oportunidad para que Cobb regrese con sus hijos a los que tuvo que dejar por razones bastante complicadas, que tiene algo que ver con el volátil y subconsciente de Cobb. La señora de Cobb, Mal, es probable que haya pasado por los subconscientes de muchos hombres. Si no sigues todo esto, únete al club. Quizás requerirá múltiples visiones de estos múltiples estados de sueño que extrae toda la lógica y las regulaciones, o al menos eso es lo que esperan los cineastas. Mi valoración de origen es de un 9 sobre 10. Solo hay una palabra para describir la cinematografía, la escenografía y los efectos especiales, y eso es excepcional. No solo ves las escenas que suceden, las sientes. La película es un verdadero viaje emocionante, las escenas de acción están bien representadas y la música de Hans Zimmer es electrónicamente inquietante. Nunca en el tiempo de ejecución de la película tendrás la oportunidad de mover tus ojos de la pantalla a cualquier otro objeto. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.